Al Día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa. Gracias por continuar con nosotros acá en Al Día. Y ahora quiero presentarles a Octavio Rodríguez. Él es dibujante de secuencias gráficas en Pixar y ha trabajado para la película de Monsters University. Él comparte con nosotros su historia y cómo ha trabajado en grandes compañías. Es muy reconocidas y nos habla un poquito más sobre lo que él hace. Así que es un placer para mí presentarles a este chico. Vamos a verlo. Bueno Octavio, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido al programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Bueno, yo quiero que nos cuentes, que compartas con nuestro público sobre tu experiencia de trabajar para Pixar. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo entras tú a todo este mundo? Así es que bueno, dale. Ok, el proceso es primero de dar un guión para traducir las palabras en ese guión con imágenes. Imágenes ayuda al director para ver su visión para la película. A veces también en este proceso estamos también escribiendo palabras, ideas para la película. Pero eso es para ayudar a ver la visión que el director tiene. ¿Y cómo fue tu experiencia en esta película en particular de Monsters University que va a salir ya el 21 de junio, ¿no? Sale al aire. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue? ¿Qué parte de eso fue lo que tú hiciste? Oh, wow. No podía decir mucho de las escenas, pero era una experiencia tan divertida que para mí trabajando en diferentes estudios era una cosa muy especial. Bueno, y tú me comentas, bueno, lo decías aquí al principio de la entrevista también, que llegan los directores y te empiezan a decir cuál es la idea de ellos. Están hablando nada más, son palabras. Y tú en lo que ellos te están hablando, tú estás ahí dibujando. Sí, ahí mismo, porque a veces es una idea que ellos quieren conectar en ese momento. Y ahí están nosotros ahí trabajando y tú sabes, creando imágenes para ellos. Entonces ellos pueden, ah, sí, es una cosa que podemos usar para más tarde en la película. ¡Qué mente, qué creatividad, de verdad! Y tienes ya 20 años, me comentabas, haciendo esto, ¿verdad? ¿Cómo entras tú a esto? ¿Desde siempre supiste que esto era lo que querías hacer? La cosa que siempre he estado dibujando. Estaba trabajando en diferentes estudios por 20 años, como Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, Sony, todo eso. Pero antes de Pixar, estaba trabajando en Lucasfilm Animation. Y ahí estaba trabajando para el programa Clone Wars. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Tú te imaginaste alguna vez poder tener la oportunidad, antes de que todo esto pasara, cuando tú entras a la universidad, empiezas tus estudios, ¿te imaginaste poder trabajar para compañías tan grandes, tan reconocidas como las que acabas de mencionar? No, era una cosa que cuando empecé niño, muy joven, quería ser una artista de comic books. Y no pensé para, no sé, nunca que iba a saber trabajar en estos estudios. Era una cosa que yo estaba trabajando muy duro, y era mi pasión eso que yo quería hacer. ¡Qué te encanta! Oye, ¿tu familia de dónde es? Dominicanos. Dominicanos. ¿Tú crees que el hecho de ser latino te ha influenciado en la manera en que tú trabajas? ¿Cómo te expresas? Sí, yo pienso, como yo estaba diciendo, trabajar duro y tener esa pasión. Y también que con los proyectos, por las semanas que tengo, yo pongo mi cultura. Tengo un libro que es el título de Ciudad, y eso es de los niños y mezclando mi cultura y diferentes culturas, pero una cosa, una historia latina. Y ese libro Ciudad que me mencionas, ¿está disponible para el público? Sí, sí. Ya tengo dos libros que están en las confesiones de San Diego, y también voy a hacer una confesión que es Latino Expo, que viene para el Cartoon Museum. Y eso empieza el 1 de junio. Y eso es ahí en San Francisco. Ok, ¿tienes algún sitio de internet donde la gente se puede comunicar contigo, ver tu trabajo? Sí, eso es decano.blogspot.com. Ok, excelente. Y ahí tengo dibujos y diferentes libros y todo eso. Bueno, pues muchas felicidades, de verdad que eres un orgullo hispano, y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Me encanta lo que haces, me estás contando, y solo estoy como imaginándome a este hombre le dicen, le están hablando y en ese mismo momento le está dibujando, crea historias, crea películas tan importantes como la de Monsters University. Así es que, bueno, pues mil felicidades, lo mejor de lo mejor para ti, y gracias por haber venido aquí con nosotros. Gracias, Marinetta. Bueno, ahí está apareciendo en sus pantallas la página de internet donde usted puede ver más del trabajo de Octavio Rodríguez, este chico muy talentoso. Nos vamos a ir ahora a una pausa. Cuando regresemos, venimos con la información de los deportes con Alex Pasos. Al día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa.